En un recorrido interinstitucional, se logró la detención de un total de 15 sicarios que estaban en posesión de armas de fuego. Esto es la ciudad de Uruapan, Michoacán. Fue a través de un reporte emitido por el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, C5I, que se alertó por detonaciones de armas de fuego. Fue entonces que de manera institucional, elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional, Guardia Civil, detuvieron a siete masculinos, a quienes se les aseguró con seis armas largas, cargadores de distintos calibres y cartuchos útiles en la colonia Tejerias de la ciudad Aguacatera. A continuar con los aseguramientos, se dio la detención de otros siete sicarios armados, a quienes se les aseguraron dos armas largas, dos cortas, equipo táctico y cartuchos de distintos calibres.